Estoy aquí pensándote, imaginando que hubiera pasado si me hubiera acabado Estoy aquí pensándote, como siempre, ya no sé qué decir No puedo dormir y sigo buscándose la persona que te prometí Y aunque ya no estés, sabes yo seguiré aquí Quisiera volar, tenerte junto a mí Las estrellas tocar y no dejarte ir No puedo esperar a volver a ser feliz Y que tú me pasas lo que me haces seguir Errores con ti Pero en el pasado estallé tu rostro de ti Yo que veo siempre al soñar, no puedo seguir así Lamentándome al día de dejar un día partir Pero no sé cuándo será Sigo buscándose la persona que un día prometí Y aunque ya no estés, sabes yo seguiré aquí Eee, 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 eee